Lucas Naín es un niño de 7 años de edad, quien vive en la comuna de Castro. Es el único caso en Chile del síndrome IFAP, ictiosis foliculares con atriquia y fotofobia, y día a día lucha para sobrevivir a un complicado panorama que le detectaron recientemente. Esta enfermedad podría hacerle perder la visión, puesto que tiene que inyectarse un medicamento que cuesta alrededor de 250.000 pesos por dosis, y según su madre, son 8 en total. Desde muy pequeño anhela ser parte de la brigada y luchar contra la delincuencia. En el marco de la actividad denominada Detective por un Día, la PDI de la capital provincial invitó a Lucas a ser parte del trabajo como detective, haciéndole entrega de una cazaquilla institucional, entre otros elementos. Yo de verdad muy emocionada porque Lucas siempre ha sido su sueño, todo lo que sea uniformado. Y muy contenta por él, porque está súper contenta, está feliz. Y de hecho se fue y ni siquiera me he escuchado. Así que está muy contenta y muy agradecida aquí de la PDI. El programa Detectives por un Día fue diseñado especialmente para menores de edad que sienten el deseo de pertenecer a la PDI, pero que por diferentes circunstancias, generalmente ligadas al tema de salud, tienen un impedimento para cumplir este sueño. Al principio se pasa una lista con todos los detectives de la unidad, donde también a él se le designa como un detectivo honorario y a la vez se le entrega algún equipamiento para que pueda acompañarnos, o sea cazaquilla, algún quepi, y también salió en el carro corporativo. Va a recorrer la ciudad, va a ir a diferentes lugares y después va a compartir con nosotros en la misma unidad conociendo las dependencias y las funciones que nosotros realizamos y para luego compartir una torta con un jugo. Nosotros en el permanente contacto con la comunidad teníamos conocimiento que existía Lucas, sabíamos por lo que él estaba pasando y también teníamos conocimiento de que a él le gustaba la institución y la actividad que nosotros realizamos. Por lo tanto, inmediatamente quisimos que esta actividad de ser PDI en un día fuese para él. Junto con lo anterior, la familia de Lucas espera la solidaridad de la comuna Chilota para que puedan apoyar en una rifa y peña folclórica que se realizaría el 21 de junio en la sede de Lillo, beneficio con el que se espera poder contribuir a la lucha por la salud de este pequeño.